Jamás pensé que me vería a mí mismo grabando un vídeo como este. Siempre me he considerado una persona positiva y alegre y cuando he atravesado momentos difíciles he sido capaz de superarlo en cuestión de horas. No ha sido el caso en los últimos dos meses. Vengo de afrontar la temporada más difícil de mi vida y estoy aquí para compartirlo y tratar de poner mi grano de arena. He decidido aportar las claves que me han ayudado a mí a ver la luz de nuevo. En esta temporada he aprendido muchísimo y creo que este vídeo puede ser de gran utilidad para aquellas personas que estén atravesando un momento difícil y no sepan cómo salir del pozo. Comencemos. Hay eventos inesperados que pueden dar un giro tan grande a nuestra vida que nos sumergen directamente en lo más profundo. La pérdida de un ser querido, de una relación amorosa o de un trabajo son algunos de los motivos por los que muchas personas entran en la noche oscura del alma. Y en estos casos hay un motivo muy evidente que justifica la situación. En mi caso, y el de muchas personas más, ha sido un cúmulo de circunstancias y la entrada ha sido progresiva. Comienza a haber días tristes que con el tiempo se hacen más frecuentes hasta que uno se da cuenta de que la vida está falta de color. Se esfuma la inspiración y la creatividad. Se sienten los días grises y un peso sobre los hombros que cambia nuestra postura y ensombrece nuestro rostro. En estos casos puede costarnos justificar nuestro estado si alguien nos pregunta. Es posible que ni siquiera nosotros sepamos el porqué. Y es que no todo se puede racionalizar. No necesitas ninguna justificación ni ante ti ni ante los demás. Sientes lo que sientes y no es ni bueno ni malo. En las temporadas difíciles vienen muchos mensajes. Y en la mayoría de los casos hay uno que es muy evidente. Algo debe cambiar. En mi caso toqué fondo. Y muchas de las sombras que no era capaz de ver en mis buenos momentos se hicieron presentes. Y no es nada fácil enfrentarse con nuestros miedos y con nuestras inseguridades. Ser capaces de desplegar todas las elecciones que hemos tomado en nuestra vida y pensar en los caminos que hubiésemos tomado si supiésemos lo que venía por delante. Además analizándolo todo desde ese estado de bajón emocional. Desde un prisma de negatividad y de tristeza. No es nada fácil. Pero quiero contarte algo. He salido de ahí. Y viéndolo todo en retrospectiva me doy cuenta de que este proceso era totalmente necesario y debía ser atravesado. Porque esta temporada en la que la tristeza ha estado tan presente ha supuesto una de las mayores oportunidades de transformación y de crecimiento en mi vida. Y llegamos a un punto importante. Lo que probablemente te lleves preguntando todo este tiempo. ¿Cómo lo he hecho? Bien, una gran parte del apoyo para salir a flote viene de la cadena de buenos hábitos que tengo implementados en mi día a día y que contribuyen enormemente a mi bienestar. Lo he dividido en nueve puntos para que puedas anotarlos si lo deseas. 1. Sueño. Me levanto y me acuesto siguiendo mi biorritmo y tratando de tener la mayor calidad de sueño posible. Todo un desafío teniendo una bebé. Pero es increíble lo mucho que afecta al sueño a nuestra capacidad de gestionar las emociones y a nuestro funcionamiento cognitivo. 2. Ejercicio. Paseo con mi hija al amanecer durante al menos una hora por la naturaleza. Me encanta ver el sol salir y pensar en el día que viene por delante. Por otro lado, hago entrenamiento de fuerza prácticamente a diario. El bienestar que me aporta es muy evidente, tanto durante como después de hacerlo. Y en esas rutinas que están cargadas de quehaceres, el tiempo que tengo para ejercitarme es como acudir a un templo, donde estoy totalmente presente y centrado en mi cuerpo. 3. Alimentación. Hace ya alrededor de una decena de años que empecé a comer de forma saludable y a darle mucha importancia a todo lo que meto en mi cuerpo. Y cuando uno se alimenta de forma saludable, basta con probar algo insano para darse cuenta del efecto negativo que tiene en el cuerpo y en la mente. 4. Baños de bosque. Y luz solar. Los humanos somos al fin y al cabo unos animales más. El hecho de haber buscado tanto confort nos ha separado demasiado de la naturaleza. Y siento que a veces se nos olvida lo mucho que la necesitamos. De hecho, es totalmente indispensable para nuestra supervivencia. Y salir de casa para darse un paseo por el bosque es una de las actividades más terapéuticas que se pueden hacer. Uno además recibe la luz del sol, que es algo que mejora inmediatamente nuestro estado de ánimo. 5. Conectar con personas. Podría extenderme muchísimo hablándote de la cantidad de estudios que existen en relación a este tema. Pero voy a resumirlo invitándote a hablar con una persona desconocida. Tal vez para decirle lo gracioso que es su perro o para preguntarle cómo lo hace para tener ese pelo tan bonito. Creo que en mi caso no hay nada que cambie mi estado de ánimo así, de una forma tan instantánea, tan eficiente. Y tal vez sea por ello por lo que me dedico a la fotografía de personas desconocidas. 6. Elegir muy bien lo que consumir. Todo, absolutamente todo lo que entra a través de nuestros sentidos tiene un efecto en nuestro cuerpo y nuestra mente. Y estamos totalmente sobreexpuestos a todo tipo de información y publicidad. Y el problema es que nuestro sistema no ha evolucionado para asimilarlo. Por eso, saber poner límites y elegir muy bien lo que consumimos durante el día puede tener un efecto muy directo en nuestro estado de ánimo. En mi caso, hoy por hoy no consumo prácticamente nada que contenga violencia. Creo que la violencia engendra violencia. Y cuando recibimos amor, ayuda a que éste florezca en nuestro interior, al igual que cuando lo entregamos. Por ello intento que todas las películas, redes, libros que consumo sean nutritivos y me estén aportando algo bueno. Y por ello trato de crear para los demás siempre desde el corazón. De esta forma ayudo a los demás y me ayudo a mí mismo. Todos ganamos. 7. Evitar los enfrentamientos siempre que se pueda. La vida está llena de situaciones que nos ponen a prueba. Yo antes era una persona mucho más reactiva y con el tiempo me di cuenta de que esta actitud solo me traía problemas. Si alguien nos entrega una manzana envenenada, es al final nuestra decisión el tomarla o no tomarla. Por eso si alguien tiene ganas de discutir, probablemente conmigo no lo consiga. La verdad es que siento que tengo cosas mucho más importantes en las que invertir mi tiempo. Soy de hecho una persona que nunca, nunca habla de política. Hace ya tiempo que decidí que mi forma de cambiar el mundo iba a ser mostrando lo bello. Y me parece que tiene un poder infinitamente más grande que andar enredados en discusiones por uno u otro color. Creo que la política al fin y al cabo crea demasiada división entre los seres humanos y siento que lo que necesitamos es sobre todo conectar más, acceder a esa humanidad compartida que tenemos y descubrir la cantidad de cosas que en realidad tenemos en común. 8. Encontrar ayuda psicológica. Dada la gran cantidad de movimiento que yo personalmente he tenido en los dos últimos meses en mi vida, que no teníamos aún una casa y estábamos de un lugar a otro, con todo esparcido por todas partes, yo no he tenido acceso a ayuda psicológica, a un gran profesional que pudiese ayudarme, pero me habría encantado. Aunque haya dejado este punto para el final, no debiera ser el último recurso, sino más bien uno de los primeros. Conocer mejor lo que está pasando en nuestra mente y hacer ejercicios que estén especialmente diseñados para nuestra condición puede ser de grandísima ayuda para sanar. 9. Viajar. Y he incluido este punto porque en mi caso, después de haber aplicado todo lo anterior, hubo un punto de inflexión que me sacó de esta temporada en la que me sentía tan apagado. Y fue ese viaje en grupo que organicé a Marruecos. Y es que, poniendo ahora todo en orden, me doy cuenta de que un viaje en grupo agrupa en unos días muchos de los puntos anteriores. Uno conoce y conecta con nuevas personas, hace largas caminatas por la naturaleza, desconecta de las pantallas y la sobredosis de publicidad, recibe la luz del sol... Y todo esto mientras se sale de la zona de confort y de los lugares a los que podemos tener más asociado este estado de ánimo que queremos dejar atrás. Dicho esto, quiero compartir que este ejercicio ha sido algo muy difícil para mí. Compartir esto te pone una situación de vulnerabilidad que es bastante difícil de gestionar, pero siento que es necesario. Creo que, lamentablemente, por esto hay muchas personas que todo el contenido que comparten es contenido happy flower y creo que esto hace mucho daño a personas que continuamente idealizan la vida de las personas que siguen en redes. Lo cierto es que todos, absolutamente todos, tenemos nuestros altibajos. Es parte de la condición humana. Y de hecho es una condición totalmente indispensable para nuestro desarrollo y crecimiento. Si estás pasando una mala racha, te invito a reflexionar, a tratar de ir a la raíz y buscar qué es lo que no está yendo bien. De esta forma, obtener las lecciones necesarias y, tal vez, empezar a comprender qué es lo que hace falta transformar para, quizás, en poco tiempo estar pasando página. Y ojalá todos los consejos que he traído te sirvan de ayuda. Por último, si te sientes identificado o identificada con lo que vengo contando, te invito a seguir nuestro viaje por Instagram. Ahí estaré compartiendo algunos detalles profundos sobre lo que esta temporada me ha enseñado y compartiré una herramienta que me ha ayudado mucho desde hace tiempo. Además, estoy muy emocionado por un proyecto en el que vengo trabajando y que nos va a ayudar a conectar mucho más. Me gustaría mucho que tú fueses parte de él. Te dejo abajo en la descripción un enlace a mi perfil de Instagram y solo tienes que escribirme por ahí, por privado, con la palabra metamorfosis. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Te deseo un buen camino. Te deseo un buen camino.